Jurunay, 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 ven Jurunay Jurunay, 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 ven Jurunay Ven al agua, ven Curunay, con la moana, ven Curunay. Curunay, 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 ven Curunay. Ven al agua, ven Curunay, con la moana, ven Curunay. Curunay, 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 ven Curunay. Si resiste podrá salir, si soporta te podrá sí. Curunay, 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 ven Curunay. Si resiste podrá salir, si soporta te podrá sí. Curunay, 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 ven Curunay. Curunay, Curunay, ven Curunay.